Nos ha llenado de dinero, nos ha llenado de dinero y nadie sabe dónde está el dinero de los fondos europeos. Mira lo que dice la noticia. Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España. No sé cuánto se ha entregado, ni a quién, ni por qué. Señora Montero, buenas noches. Explíquenos, a ver si usted sabe dónde están los fondos europeos. Buenas noches, ¿qué tal? Pues mira, si lo supiera, igual más de uno ya estaba entre rejas. Es increíble. Porque esto es absolutamente lamentable que el Tribunal de Cuentas, por enésima vez el Tribunal de Cuentas Europeo, le tenga que llamar la atención al gobierno de Pedro Sánchez, que ya lo hizo en el 2022, ojo, diciendo que casi no hay transparencia en las declaraciones de fondos europeos que hace el gobierno de España. Fijaos que dicen que no se acreditan bien el destino de los fondos, dónde están, para qué se han empleado, a quién han llegado, qué se han hecho con ellos. Es decir, si preguntamos por las mascarillas, pues nos contestamos a nosotros mismos. Es absolutamente lamentable la imagen que tiene España en este momento ante la fiscalización lógica que tiene que hacer Europa a sus propios fondos. Porque estamos hablando de qué cantidad le ha dado Europa a España y qué cantidad ha llegado verdaderamente a la gente. Porque sabemos que al marido de Carbiño sí que le ha llegado muchísimo dinero, a pesar de que no podía licitar por estos fondos, porque tenía deudas abiertas con Hacienda y con la Seguridad Social. Y también hemos visto que mucha gente ha recibido mucho dinero de estos fondos. Por ejemplo, hay ropa. Bueno, y de hecho, una de las patatas calientes, que además yo he sido muy incisiva con este tema, y siempre lo estoy revisando, al menos en la parte que a mí me toca de Canarias, son los fondos Next Generation, que es donde también el Tribunal de Cuentas Europeo pone el acento. Porque claro, nosotros hemos destapado adjudicaciones a dedo, directamente de fondos Next Generation, que manejan millones y millones de euros, efectivamente además destinados a rehabilitar empresas después de la pandemia. O sea que también aquí hay un dedazo por parte de ciertos adjudicatarios a ciertos adjudicados.